Con la finalidad de estar a la vanguardia en el mundo del motociclismo, en estos precisos momentos, JCN está llevando a cabo el lanzamiento oficial de dos motocicletas que han venido a innovar en el mercado y por supuesto a robarse las miradas de todos los presentes en esta actividad. Por supuesto les estoy hablando de la motocicleta Piaggio Liberty 150 ABS y de la motocicleta Aprilia SR Motar 125. Así que no te muevas y acompáñame a conocer todos los detalles de este gran lanzamiento. Con la finalidad de estar a la vanguardia en el mundo del motociclismo, el pasado jueves 5 de mayo, JCN realizó el lanzamiento oficial de dos motocicletas que han venido a innovar con su aspecto único y especial. Te estoy hablando de la nueva Piaggio Liberty 150 ABS y la motocicleta Aprilia SR Motar 125, mismas que se robaron la atención y las miradas de todas las personas que se hicieron presentes a esta actividad. Rolando Bonifaz, bienvenido a Pasión por las Motos. Bueno, cuéntame, ¿qué le parecen estas dos increíbles motocicletas? Andrea, buenas noches, muchas gracias. Muy bonitas, la verdad. Soy acreedor de una de ellas, de la Supermortar 125. Son unas motos muy bellas, muy bonitas, versátiles, para uso en la ciudad, más que todo. Y se las recomiendo, la verdad. Pero no solo esa, les recomiendo todas las demás. Hay que tener 5 motos, si es posible. Buenísimo, 5 como mínimo, así que ustedes ya saben. Bueno, Rolando, gracias por su comentario y pues que disfrute esta actividad que ha sido preparada para todos ustedes. Continuamos con más. Juan José Petzarossi, un gran apasionado por las motos. Bienvenido a nuestro programa y por supuesto a este gran lanzamiento. Cuéntame, ¿qué le parece la actividad y por supuesto a las motos que se están lanzando? Pues mire, yo creo que los señores de Vespa, JCNSA, están caminando por el sendero correcto al promocionar como se merece esta marca, la marca de motonetas más famosa del mundo, la más antigua y la que realmente dio lugar a que se fabricaran otras motonetas. Quien conoce la marca Vespa, sabe de la calidad de ese producto, de ese artículo, de esa moto. Muy bien, señor Petzarossi, gracias por su comentario y por supuesto por estar presente en este gran lanzamiento, pero mientras tanto, continuamos con más. ¡Suscríbete al canal!